La persecución que armaron los delincuentes que asesinaron a un doctor de 62 años en Plaza Real y su huida del lugar, fue captada por las cámaras del C4 del municipio de Monterrey. De acuerdo con información del alcalde Adrián de la Garza, el doctor Eduardo Andrés Gutiérrez hizo un retiro en efectivo en un banco del sur de la ciudad y fue seguido por delincuentes en una camioneta y una motocicleta. La persecución terminó con su ejecución en la plaza ubicada en Fleteros y Gonzalitos. Esto quedó captado por las cámaras municipales. En el video se ve el auto Mitsubishi del doctor, siendo seguido por la camioneta Ford de placas 915 ZFA. Además se ve a un sujeto de sudadera azul en una motocicleta del mismo color. Con estos videos se pudo realizar la detención de dos de los delincuentes en un hotel de Madero y Galeana, en el centro de la ciudad.